El presidente Macri, sus ministros y grupos mediáticos afines al poder, diría yo el régimen político que nos gobierna, están pugnando para acusar por sedición a militantes y organizaciones, obreras, populares y políticas que salieron a luchar contra el robo a los jubilados. Cuando la mayoría popular de la Argentina se manifestó claramente en contra. Y es tan así que la diputada Romina del Plas del Partido Obrero hizo moción en la sesión del 18 de diciembre para que se convoque a una consulta popular que es de tipo constitucional, abre una deliberación de dos meses y después hay una votación vinculante de la totalidad del electorado. El tema lo merecía, lo merece, pero se negaron. Perdimos la votación 136 a 108. No quieren la voluntad popular en torno a la reforma jubilatoria. Los sediciosos son ellos, porque ¿quién firmó un DNU amenazando prácticamente con ilegalizar o esterilizar el Parlamento? ¿Quién quiso sesionar en una sesión sin quórum? Con un quórum que, como tituló el diario La Nación, duró cinco segundos. ¿Quién desplegó la brutal represión de la gendarmería del día 14 de diciembre? La represión de distintas fuerzas de la ciudad y federales el 18 de diciembre para despejar una plaza que tenía 200 a 300 mil personas. Esa misma represión atacó a las 3 de la madrugada del 19 de diciembre a los caceroleros que salieron por decenas de miles también para incidir y lograr que no se aprobara la reforma previsional, el robo a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación por hijo. Y los reprimieron, siendo cerca de las 3 de la mañana, porque no querían la presión popular a la hora de votar. Finalmente obtuvieron 127 votos, que es menos del quórum de la Cámara. Hubo, antes que eso, una extorsión brutal a las provincias, a los gobernadores, que por supuesto firmaron por motu proprio desde Vidal hasta Alicia Kirchner, pero la presión antidemocrática sobre el Parlamento, la violación de reglamentos, la violación de plazos constitucionales que tiene el Parlamento, el hecho de hacerlo funcionar y de batir bajo el revólver en la cabeza que es tener un DNU firmado por todo el Gabinete Nacional, lo hizo el gobierno. La sedición es la del gobierno. Y la represión es una política. No lo vimos con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. No lo vimos con la represión anterior al 14 y 18 de diciembre en Neuquén, primero a los estatales del Hospital Castro Rendón, después a los madereros de la empresa MAM. Lo vimos al otro día del 18 de diciembre, el 19, cuando reprimen brutalmente y encarcelan a 50 obreros azucareros del ingenio La Esperanza y lanzan la orden de captura sobre la dirección del sindicato. Cuatro de esos dirigentes siguen presos bajo el régimen de Gerardo Morales. ¿Por qué? Porque salieron a luchar contra 400 despidos y porque no le pagan sueldo a Yaguinaldo. Hay una política de represión. Y tuvo antecedentes. Es el camino a un estado de excepción. Ellos están haciendo la sedición contra las garantías democráticas y la sedición contra el interés popular. Tuvimos el antecedente del 2x1 a los genocidas de la dictadura, que logramos frenar con la movilización de un millón de argentinos. Y ahí también hubo una genuina presión popular sobre el Parlamento. El Partido Obrero se pregunta, estos demócratas que se creen próceres de la República, que estuvieron todos apoyando los cortes de ruta del capital agrario, que llegaron al desabastecimiento en la Argentina para presionar a un Parlamento que volteara la 125, cosa que finalmente ocurrió con el voto no positivo del vicepresidente Cobos. Eso no fue presión al Parlamento. Eso no fue sedición contra las instituciones. Ahora la manifestación obrera y de los caceroleros es sedición contra las instituciones. Llamamos a las reservas democráticas del pueblo argentino. Llamamos a toda la ciudadanía. Llamamos a esa clase obrera que se levantó contra el propio mandato de los burócratas sindicales que están asociados a estas reformas antiobreras en beneficio de sus privilegios, de caja, de casta, de patotas y unicato sindical. Llamamos a apoyar a todos los manifestantes y sus organizaciones para que no siga habiendo represión en la Argentina, para que ningún manifestante que es víctima, muchos de los cuales han sido heridos gravemente, hay tres compañeros de distintas organizaciones, uno de ellos del Partido Obrero, que perdieron un ojo por la represión policial. Nadie está pidiendo juicio y castigo a los policías que lo hicieron. Al contrario, hay una gran campaña para criminalizar a los manifestantes y a sus organizaciones. El Partido Obrero plantea el más ancho campo de unidad de lucha democrática. Ya hubo una conferencia en el CERPAC de Adolfo Pérez Esquivel, con Nora Cortiñas, con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con un conjunto de decenas de organizaciones de derechos humanos y populares para que cese esta represión y esta persecución criminal y penal hacia los militantes y hacia los luchadores y hacia los trabajadores.